Mateo es un niño de unos 14 años, quien vive con su mamá, una mujer que en su juventud fue parte de la resistencia pacífica en la dictadura argentina. Y Mateo sabe que su papá también fue parte de este movimiento, y sabe un poco de la historia de su mamá con su padre y del pasado entre ellos dos. Sin embargo, Mateo necesita encontrarse con esta figura masculina que fue su papá. Y para esto está constantemente preguntándole a su mamá y pidiéndole que le cuente historias de él, pidiéndole que le cuente historias de los dos. Y Lorenzo le responde, le cuenta historias de su papá, le cuenta historias de la resistencia argentina, le cuenta cómo se conocieron. Pero se lo cuenta todo de una perspectiva muy de héroe. Le pinta a este hombre como muy idílico, que se contrapone un poco con la figura que Mateo quiere construir de su papá. Porque por un lado, para Mateo, este hombre fue una figura importante dentro de la resistencia, ya que ha crecido con estas historias que su mamá le cuenta. Pero por otra parte también, Mateo está muy herido por el abandono que sufrió, y quiere en cierta forma cerrar el círculo. Y para esto necesita historias más bien realistas sobre este hombre. No tan idílicas, no tan de héroe. Y para esto le dice a Lorenza que está listo para ir a Argentina a buscar a su papá, a conocerlo y a enfrentarse a este hombre y saber finalmente quién fue. Y acá es donde se desencadenó en Lorenza el recuerdo de todos estos dos años en los que ella luchó por parte de la resistencia pacífica. De cómo se organizaban estos grupos, de cuál era el motivo que los mantenían unidos y de contra qué era lo que luchaban. Historia que la marcó profundamente porque fue parte de su juventud. Y que le transmite a su hijo Mateo a través de estas historias que le cuenta de su papá, de las historias que le cuenta de ellos dos cuando estaban juntos, etc. Y hay un evento sobre todo en este pasado de Lorenza y Ramón, que es el padre de Mateo, que Mateo siempre le pide a Lorenza que le cuente. Y se refieren a esto como el evento oscuro, que fue cuando Lorenza, una vez ya cansada de toda esta lucha en Argentina, y sobre todo por haber sido mamá, le dice a Ramón que se vayan a Bogotá. Que se vayan a Colombia porque necesitan más seguridad, para su hijo sobre todo. Ramón acepta, se van a Bogotá y comienzan a vivir allá. Sin embargo, Ramón se siente muy desadaptado en esta sociedad. O sea, no consigue adaptarse. Y no solo esto, sino que la relación con Lorenza se empieza a deteriorar muy rápidamente. Y en un movimiento un poco desesperado, Ramón le dice a Lorenza que va a tomar al niño para irse de vacaciones unos días. Lorenza le hace la maleta, se la entrega a su papá. ¿Y qué es lo que hace Ramón? Toma a su hijo y se va a Argentina. Obviamente, Lorenza se vuelve loca al saber que su pareja se ha robado a su hijo. Y empieza a hacer todo lo posible para recuperarlo. Entonces, este es el evento oscuro. Sin embargo, Lorenza se lo cuenta a Mateo de una forma no tan trágica, que es como él quisiera que se lo narrara. Entonces, acá en estas conversaciones entre Lorenza y su hijo Mateo, es como se va desarrollando la historia que se marca dentro del contexto de la resistencia argentina de esos años. Una historia que a ratos podría resultar bastante densa, ya que todos los eventos políticos acarrean en cierta forma su dejo depresivo o pesimista. Sin embargo, la autora consigue alivianar un poco la novela con el personaje de Mateo, que a veces le pelea un poco a su mamá por estos recuerdos que ella le cuenta. Y que él le rebate diciéndole que ella está idealizando mucho esa época y cosas así. Entonces, esta novela se va desarrollando en forma de diálogo entre Lorenza y su hijo, recordando el pasado y recordando a su papá. Y a su vez, en la búsqueda interna de Mateo por reconstruir la figura de su papá a través de los recuerdos que su mamá le va contando. Hasta que finalmente se arma de valor y consigue escribirle una carta a su papá para encontrarse y finalmente conocerse en Bariloche, que es donde su papá lo había tenido secuestrado cuando tenía dos años.